Cuando ya los años se te van juntando y sentirse la palma de vivir tirando Cuando ya los sueños no tienen porera y sumando ausencias se te va la cuenta Cuando ves que pasa suspirando al lado dos que se prometen lo que vos no has dado Cuando te parece al doblar la esquina que ya no te miran como ayer las miras Que bronca ver que la vida sea pura en cada cacho de sol, en cada noche de amor, en cada curva Que bronca saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round Cuando le des daño ya sin un amigo, masticando un tango te quedas dormido Hasta que se juega la última mano y el patrón sacude la tapa del piano Cuando ya ni un perro pasa por la calle, vos, vos seguís pendiente de cualquier detalle Que bronca ver que la vida sea pura en cada cacho de sol, en cada noche de amor, en cada curva Que bronca saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round En tu grupo me ensardé y en tu arrugio me dormí y dormido me quedé Solo, pato y chungil, esta tarde encontré la cartita del adiós En la almohada donde ayer me juraste eterno amor, farolito de papel Que alumbraste mi bulín, con la luz amiga y fiel, me amoró sobre ti Otro lado en un brazón, te apagaste para mí y yo a oscuras aquí estoy Solo, pato y he hecho un giro, solo quedé, yo no tenía más que a vos Pato, porque eras mi mundo de ilusión Vuelvo a encender el triste pucho del ayer Para aliviar, para aliviar esta barbura brava que hoy me das Solo quedé, yo no tenía más que a vos Pato, ¿por qué? Porque eras mi mundo de ilusión Vos sos linda, vos tenés, pinta fina y engrupís Vos un mundo prometés y sin dar te despedís Vos el traje te adornás, con mi oterio corazón Y los de otro que al pasar, tu presencia encandiló Pero al fin apenas sos, farolito de papel Y una noche en lo mejor, ya moscada de caer Cargarás también tu cruz, cuando vean que tenés Mucho o muy poca luz, farolito de papel Solo quedé, yo no tenía más que a vos Pato, porque eras mi mundo de ilusión Vuelvo a encender el triste pucho del ayer Para aliviar esta amargura brava que hoy me das El encanto seductor de tu risa de cristal El perfume de tu amor y tu gracia espiritual Delicadamente van engalanando mi ser Las rosas de tu rosal, que con afán cultivé Usando de tu amistad, tu virtudes adoré Porque saben inspirar, a mis sentimientos fe Que lindo es vivir así, empapado de placer Acariciando las galas de tu bendito querer Déjame corazóncito, que te tribute mis flores Símbolo de la pureza, de mis momentos mejores Donde en un vivir risueño, pudo mi sutil empeño Colmar sus aspiraciones, admirando la grandeza Que refleja la nobleza de tu divino pensar Corazóncito triunfar, tus vivos latidos son Armonía celestial, pedazos de vibración Sentidas notas que dan, horas de satisfacción Dulces ternuras que están, ligadas a mi pasión Mis anhelos son colmar, tu amoroso frenesí Tú me juraste amar, amar, te te prometí En mí siempre vivirás, será gloria para mí Y qué más podré brindarte, si ya todo te lo vi Déjame corazóncito, que te tribute mis flores Símbolo de la pureza, de mis momentos mejores Donde en un vivir risueño, pudo mi sutil empeño Colmar sus aspiraciones, admirando la grandeza Que refleja la nobleza de tu divino pensar Muchachos, esta noche Salderemos por los barrios, a revivir las horas De un tiempo que pasó Será una pincelada de viejas tradiciones Que al son de las guitarras dirán que no murió Iremos por Santelmo, Barraca, Puente Alcina Y en flores dejaremos, prendida en un balcón La vieja serenata que nadie nadie olvida Muchachos, esta noche será recordación Mujer, mujer, no te olvides De aquel que fue y te cantó En noches de luna llena Junto a tu reja su amor Y al escuchar del tropero La dulce queja ganada Abriéndose tu ventana Uh, muchas gracias Se oyó Por todas las parroquias Reviven los balcones La vieja serenata del mozo trovador Si parece que hablaran jazmines y balpones Como implorando acaso Como implorando acaso La vuelta del cantor Por eso es que esta noche Muchachos Muchachos, los invito Pondremos en los barrios Un poco de emoción Y al ver que las ventanas Se abren despacito Muchachos Muchachos, esta noche Yo dejo el corazón Mujer, mujer, no te olvides De aquel que fue y te cantó En noches de luna llena Junto a tu reja su amor Y al escuchar del tropero La dulce queja ganada Abriéndose tu ventana Uh, muchas gracias Si, oh, yo Si, oh Si, oh, yo Año habré hecho yo para merecer esta cadena inaguantable de dolor Que cuando no te beso no puedo resgirar y siento que me ahoga tus labios al besar De sufrir tanto perdí la dignidad y no me importa saber que me engañas No ves que necesito de vos, te quiero ver, háblame como siempre, decí que me querés Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo Que soy en tu vida solo un remordimiento Yo sé que es de pena que mentís por no matarme Lo sé y sin embargo sin esa mentira no puedo vivir Anoche mismo he podido comprobar que ni la puerta de esta casa respetás Yo vi con estos ojos los besos que te dio y oí que se reían burlándose los dos Humildemente sin embargo ya lo ves Yo te pregunto ¿Todavía me querés? Y cerrando los ojos escucho que nunca me engañaste, que no me olvidarás Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo Que soy en tu vida solo un remordimiento Yo sé que es de pena que mentís por no matarme Lo sé y sin embargo sin esa mentira no puedo vivir Lo sé y sin embargo sin esa mentira no puedo vivir Porque venís brindándome tu amor Si vos sabés que tengo mis heridas sangrando aún abiertas por causa de dolor Todo lo vi sin ver cuánto entregaba al dar así todo mi corazón Y me quedo tan solo al desaliento al ver que estaba muerto sin fe, sin ilusión Y ahora que tengo tu amor y sos mía Y ahora que tengo tu amor y sos mía parece mentira cerrar mis heridas Decirte te quiero con toda mi voz Sentir que la dicha es tuya y sos mía y sos en mi vida mi historia de amor Todo lo vi sin ver cuánto entregaba al dar así todo mi corazón Y me quedo tan solo al desaliento al ver que estaba muerto sin fe, sin ilusión Si ayer sufrí, hoy tengo la revancha al ver que vos me das todo tu amor Y vuelvo a ser aquel que he sido un día sintiendo aquí en mi pecho la fuerza del amor Y ahora que tengo tu amor y sos mía parece mentira cerrar mis heridas Decirte te quiero con toda mi voz sentir que la dicha es tuya y es mía Y sos en mi vida, mi historia de amor Y sos en mi vida, sí, mi historia de amor Y sos en mi vida, sí, mi historia de amor Y sos en mi vida, sí, mi historia de amor Y sos en mi vida, sí, mi historia de amor Cuando hablamos de la vida que se gasta y del tiempo que se quema Pero no aparece el basta, y seguimos en la rueda tan nefasta, con las ganas contenidas, uno más en la subasta. Pasa entonces que los sueños se marchitan, y los ánimos se aplastan, cuando no se encuentra el modo, y se vive a media hasta. Cuando somos, uno solo no podemos, porque solo nadie puede sin querer, y creciendo se comienza a creer en alguien, y se acaba haciendo muchos en la fe, y entre muchos y queriendo puede ser. Cuando el yo se hace en nosotros, y entre todos, entre todos, aprendamos a crecer. Cuando duelen los amores que no han sido, y las viejas cicatrices que regresan del olvido, Y las cosas que nos traen los latidos, las que rondan por los sueños, y no están en lo vivido. Nos metemos tan adentro de nosotros, nos sentimos tan perdidos, cuando somos solamente, uno solo, sin abrigo. Cuando somos, uno solo, no podemos, porque solo nadie puede sin querer, y creciendo se comienza a creer en alguien, y se acaba haciendo muchos en la fe, Y entre muchos y queriendo puede ser, cuando el yo se hace en nosotros, y entre todos, entre todos, aprendamos a crecer. Y entre muchos y queriendo puede ser, cuando el yo se hace en nosotros, y entre todos, entre todos, aprendamos a crecer. Y entre todos, aprendamos a crecer. Tengo heridas, heridas que no cierran, y sangran todavía, error de haber querido ciegamente, matando inútilmente, la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final, se vive igual fingiendo, tarde comprobé que mi ilusión, se marchitó queriendo. Pobre amor que está sufriendo, pobre amor que está sufriendo, la amargura más tenaz. Y ahora, que no es hora para nada, tu boca enamorada, me incita una vez más. Y aunque quiera, quererte ya no puedo, porque dentro del alma, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo que se vuelva a repetir, La comedia que me ha hundido en el vivir, todo lo que di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera, Soportando afrentas, y al final de cuentas, me quedé sin fe. De cada amor que tuve, tengo heridas, heridas que no cierran, y sangran todavía, Error de haber querido ciegamente, perdido en un torrente de burlas y mentiras. Sigo en mi rodar, sin esperar, y sin buscar amores, ya murió el amor, porque el dolor, le marchitó las flores, Y aunque hoy llores y me implores, mi pasión no ha de volver, no ves, que ya la pobre está cansada, Desecha, destrozada, por tanto padecer, y aunque quiera, quererte ya no puedo, Porque dentro del alma, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo que se vuelva a repetir, La comedia que me ha hundido en el vivir, todo lo que di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, De cualquier manera, soportando afrentas, y al final de cuentas, me quedé sin fe. Milonga Milonga pa' recordarte, milonga sentimental, otros se quejan llorando, yo canto pa' no llorar, Tu amor, se seco de golpe, nunca dijiste por qué, yo me consuelo pensando, que fue traición de mujer, Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar a grabio, porque ya te perdoné, Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer, tal vez, te provoque risa, haberme tirado a tu pie. Es fácil pegar un tajo, pa' cobrarse una traición, o jugar en una daga, la suerte de una pasión, Pero no es fácil cortarse, pero no es fácil cortarse los vientos de un pentejón, cuando están bien amarrados, al palo del corazón, Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar a grabio, porque ya te perdoné, Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer, tal vez, te provoque risa, haberme tirado a tu pie. Milonga, que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón, Pa' que vuelvas con la noche, y te vayas con el sol, pa' decirte sí, a veces, Y pa' gritarte que no, varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, Pa' olvidar a grabio, porque ya te perdoné, tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer, tal vez, Te provoque risa, haberme tirado a tus pies. Fuiste la piba mimada, de la calle Petirí, la calle nunca olvidada, Donde yo te conocí, y porque eras linda y buena, un muchacho medio loco, Te hizo reina del piropo, en un verso muy fifí, tu gracia supo en la milonga conquistar, Por tu belleza suspiró, más de un varón, y no encontraba sin embargo el ideal, Capaz de hacer estremecer tu corazón, pero en las sombras acechaba el milagrón, Que ajotó en caneto juvenil, con mano cruel, se dio tu oigo a su palabra de pasión, Y abandonaste para siempre el barrio aquel, hoy te he visto a la salida, de un lujoso cabaret, Y en tu carita afligida, con la pena adiviné, yo sé que hasta la alma dieras, Por volver a ser lo que eras, no podrás la primavera, de tu vida ya se fue, Hoy ya no sos la linda piba que vivó, la muchachada de la calle Pepirí, Aquella calle donde yo te conocí, y donde un mozo soñador tanto te amó, Pintió aquel hombre que riqueza te ofreció, con manos cruelas, jocó en el canto, Y tu virtud, fuiste la rosa de faragante juventud, que hurtó al rosal, el caballero que pasó. Que noche llena de hastío, y de frío, el viento trae un extraño lamento, Parece un pozo de sombra a la noche, y yo en las sombras camino muy lento, Mientras tan leto la garúa se acentúa con sus púas, en mi corazón. Y en esta noche tan fría, y tan bien, pensando siempre lo mismo me abismo, Y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera, va este corazón transido con tristeza de tapero, Sin entiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy, le ha abierto una lotera perdido, Como un duende que en las sombras, más en la busca y más en la nombra, Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Garúa, que noche llena de hastío, y de frío, no se ve a nadie pasar por la esquina, Sobre la calle la hilera de fotos, luz del asfalto con luz mortecida, Y yo voy como un descarte, siempre, solo, siempre parte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados, Y humillando a este tormento, todavía pasa el viento, empujándome. Garúa, solo y triste por la acera, va este corazón transido con tristeza de tapero, Sin entiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy, le ha abierto una lotera perdido, Como un duende que en las sombras, más en la busca y más en la nombra, Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Yo no sé a quién odiaré mi tormento, si a la vida, si al amor o a mi destino, Si morirme o seguir por mi camino, camino de abarguras, camino sin tu amor. Yo no quiero las caricias de otras manos, yo no quiero de otros labios la dulzura, Que me importa de otros ojos la ternura, si en tus ojos y en tus manos, se quedó mi corazón, Desesperado, sin tu querer, y atormentado por el ayer, Con tu recuerdo, que duele tanto, mojado en llanto, y en padecer, Desesperado, por vos me muero, porque te quiero, hoy más que ayer. Es terrible, lo que has hecho con mi vida, si hasta ahora, no he podido consolarme, Muchas veces, no he querido ni acordarme, y cuanto más lo intento, más quiero recordar, Si tuviste o no razón para dejarme, no lo entiende mi cariño todavía, Ni tampoco se resina al alma mía, si te pierde para siempre, Al nombrarte y al llorar, desesperado, sin tu querer, Y atormentado por el ayer, con tu recuerdo, que duele tanto, Mojado en llanto, y en padecer, desesperado, por vos me muero, Porque te quiero, hoy más que ayer. Desesperado, por vos me muero, porque te quiero, hoy más que ayer. Todo el dolor regado por el mundo, parece que se adhiere en mi caída, Y vivo en un abismo tan profundo, lejos de lo mundano de la vida, Quiero huir de mí mismo en un segundo, donde nunca me alcance tu presencia, Y volver a vivir en otro mundo, donde no sienta más tu indiferencia, Todo tu ser es fuerza mi materia, siento alergia la carne de otros seres, Tu desabor me encierra en esta historia, y miro indiferente a los placeres, Vivir sin tu cariño, vida a mí, es mucho más terrible que la muerte, Porque te sigo amando todavía, pero te juro, que no quiero verte, Porque te sigo amando todavía, pero te juro, que no quiero verte. Quiero huir de mí mismo en un segundo, donde nunca me alcance tu presencia, Y volver a vivir en otro mundo, donde no sienta más tu indiferencia, Todo tu ser es fuerza mi materia, siento alergia la carne de otros seres, Tu desabor me encierra en esta historia, y miro indiferente a los placeres, Tu desabor me encierra en esta historia, y miro indiferente a los placeres, Vivir sin tu cariño, vida a mí, es mucho más terrible que la muerte, Porque te sigo amando todavía, pero te juro, que no quiero verte. Tu eres la vida, la vida dulce, llena de encantos y lucidez, Tu me sostienes y me conduces, hacia la cumbre de tu altivez, Tu eres constancia, yo soy paciencia, tu eres ternura, yo soy piedad, Tu representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tu bien lo sabes, que estoy enfermo, y en mi semblante claro se ve, Que por las noches casi no duermo, no duermo nada, sabes por qué, Porque yo sueño, como te aprecio, de que a mi lado, te he de tener. Son sueños malos, torpes y necios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma, y es tan penosa mi situación, Que muchas veces, por juntar calma, llevo a mi fe, al día paso, De tu desprecio, nunca hagas ganas, porque si no lo haces, Ay, pobre de mi, créeme siempre, no seas tan mala, Vamos ingrata, no seas así. Vinieron de Italia, tenían veinte años, Con un bagallito por toda fortuna, y sin aliviadas, entre desengaños, Llegaron a viejos, sin ventaja alguna, Mas nunca a sus labios los abrió el reproche, Siempre consecuentes, siempre laburando. Pasaban los días, pasaban las noches, El viejo en la fragua, la vieja lavando. Vinieron los hijos, todos compadritos, Llegaron las hijas, todas engrupidas, Ellos son malevos de faca y taquito, Y ellas, las mujeres, van a la deriva. Y los pobres viejos, siempre trabajando, Nunca para el yugo se encontraron flojos, Pero a veces sola, cuando está lavando, A la vieja el llanto, le quema los ojos. La boca, callejón, vuelta de rocha, Movegó, genaro y su acordeo, Can soneta gris de ausencia, Cruel mano de penas viejas, Escondidos en las sombras del figón, Dolor de vida, Oh mamma mía, Tengo blanca la cabeza, Y yo siempre en esta mesa, Aferrado a la tristeza del alcohol. Cuando escucho, Oh sole mil, Se ensamaba, Es ensamore, Siento un frío acá en el cuore, Que me llena de ansiedad, Será el alma de mi mamá, Que dejé cuando era niño, Llora, llora, Oh sole mío, Yo también quiero llorar, La boca, callejón, Vuelta de rocha, Ya se va, Genaro y su acordeo, De mi ropa que me importa, Si la mancho con las copas, Que derramo mi frenético temblor, Soñé tarento, Con cien regresos, Pero sigo aquí en la boca, Donde lloro mi congoja, Con el alma triste, Rota sin perdón. Cuando escucho, Oh sole mil, Se ensamaba, Es ensamore, Siento un fredo, Cuin el cuore, Y mi pierna de ansiedad, Será la lema de mi mamá, Que dejé cuando era niño, Llora, llora, Oh sole mío, Yo también quiero llorar, Señor cante su Bran, Hurmu, Lo no sé si la mañana Spirites Может Toki do Cunitara, Hombre duro, No se es el á rappers del sueño, Yo también quiero llorar, Oh sole, Gracias.